¡New York! ¡New York! ¡Qué lindo es Nueva York! Pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas. ¡Ay, Rafa! ¡Hola, Reino! ¡Dime! ¿Cómo ha sido tu... El Columbus Circus en la ciudad de Nueva York es una parte importante también, ya que aquí convergen varias calles de la ciudad, existen hoteles y estamos frente al Parque Central. Siga recorriendo esta maravillosa ciudad con Bording Pass. ¡Qué vacilo, qué vacilo! Es Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz. Yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz. Yo me levanto de la cama, sin saber qué día es hoy. Voy directo al baño, hace un poco de calor. Yo me cepillo los dientes y cojo el jabón. Abro la ducha con precaución. Ajo caliente, fría, para enjarnación. Como de costumbre siempre con nuestra canción. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. ¡Caramba, qué vacilo! Oye, vacila mi son. El famoso Museo Madame Tussauds de la ciudad de Nueva York, el Museo de Cera. El Museo de Cera Madame Tussauds de Nueva York es uno de los museos de cera más famosos, junto con el Madame Tussauds de Londres. El reguero de la otra vez. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Con los rosarios de mi son. Oye, vacila este son. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. En este museo, usted puede ver gran cantidad de personajes famosos, reproducidos en cera. En Nueva York, habitualmente suelen tener expuesto en la entrada del museo a Samuel Jackson. Junto con él, muchos turistas se suelen sacar una foto. Veo la prensa que puedo leer. Oferta de trabajo, al fin la encontré. Joven, apuesto que hablen. Les he vendido a treinta que tenga seis pies. Que vista elegante, de aspecto francés. Como yo soy latino, no me preocupe. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Si quieres hacerte una foto con cualquier artista famoso o algún político del mundo. Puedes hacerlo aquí, tranquilamente en este museo de cera. Oye el swing. El museo de cera Madame Tussauds de la ciudad de Nueva York. Se encuentra en Simon Square, en la calle 42, entre la séptima y octava avenida. ¡Ceamos Chile! ¡Que sigamos con Born in Paz! New York ¡New York! ¡New York! ¡Suscríbete al canal!